Inicialmente el invernadero era plano, como comentaba, con la estructura basada en el parral y tenía ciertos inconvenientes, ciertos inconvenientes que se han ido solucionando. El inconveniente principal era que al ser plano, cuando llueve el agua, había que taladrar el plástico para evacuar el agua y el agua caía dentro del interior, mojaba el cultivo y eso originaba determinados problemas de enfermedades. Fue evolucionando el modelo porque fue un modelo original que funcionó y se pensó en que ese agua perjudicaba y de alguna manera había que evacuarla. El modelo se evolucionó, también seguía todavía en madera y evolucionó a un invernadero a dos aguas. Y hoy en día te encuentras con estructuras del tipo de raspa y amagado con una altura considerable en cumbrera que puede llegar perfectamente a siete metros sin grandes problemas, con tecnología incorporada como sistemas de ventilación y con equipamiento del tipo de riego, sistemas de humedad, sistemas de ventilación y demás. Nos encontramos con estructuras ya supermodernas donde se emplea el invernadero multitúnel y donde se puede alojar toda la tecnología de producción existente y donde ya se consiguen niveles de producción al más alto nivel. Donde tiene incorporado calefacción, sistemas de CO2, sistemas de ventilación, tanto pasiva como activa, equipos de fertilización de última generación. y al final consigue esos niveles productivos que hacen que esto sea una agricultura superintensiva y superrentable. y al final consigue los niveles productivos que hacen que necesitan que hacer la tecnología poder implementar deлу grillo給annen y despedirarina a suppose eh que así